Mujer ya deja el bochinche, deja de tanta berrincha de andar peleando en las mangas Deja quieta a esas muchachas que me miran y me llaman, una selfie o un video no da pa' tanta laraca Si les presto mi caballo, mi caballito a tres letras pa' montarlo a alguna dama Lo hago por ser caballero, ya deja de tanta baila, te lo presente mi amor que cuando salgo a las mangas Esa revolca a los toros pa' rebuscarme la plata Por favor deja los celos que me vas a echar la pava No haga que el toro no corra o que vaya y se me parta La mujer del coleador en la manga si te llaman, entonces no veo el motivo por el cual tú me reclamas No soy caballo zorrero que pa' donde lo jalan anda Tampoco soy buena rienda, sé que me trago la pala Déjame colear tranquilo que pa' usted son mis coleadas Así como lo es mi amor, mi corazón y mi alma Deja los celos mi negra que siempre colearé por ti ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! Vida mía tienes razón de seguirme con tu vista por todos los lados de la manga Sigo ecoleando los toros que mis ojos te picaban Inicio de una conquista y en mis turnos te brindaba Campanas y campanillas y hasta el potro te prestaba Debido a esta situación, respeto tu decisión de que seas tan desconfiada No olvido mi juramento cuando te di mi palabra Que siempre sería mi esposa que por nada te cambiaba Si eres tú y mi deporte lo más grandioso del mar Recuerdo mucho el coleo en el cual me coqueteabas Cuando andabas por el palco en la vareta sentada Sentía que mi corazón de mi pecho se escapaba Entre besos y caricias mi emoción gratificabas Cacho en la manga es su turno, el narrador me anunciaba Saqué mi toro de puerta frente a ella lo poleaba Fui ganador de dos premios en esa tarde soleada El del coleo y de tu amor para siempre conquistar El del coleo y de tu amor para siempre con la vareta sentada